esta jugada ay dios mira a vos ya estuvo alegre ah como esta el detalle pues doña lupe Sara, doña betty, doña mamá ah tiene que comprar una tiene que comprar una ay amay que ver si se tiene que comprar una usted la cerveza no echa un favor le dice creo la que puchico esta feliz la cerveza y quien es eso? la china como la china o no? dame la cerveza ahi se va a calentar para la cara yo no chupo yo no chupo una mona oye querida de la china no hay cena pues si Sara osea que se están dando buenas despedidas buenas despedidas yo le estoy dando una buena despedida a la Sara porque ya no la voy a volver a ver si la verdad que si yo tambien igual cuñadita invitaba cerveza cuñadita ex 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 pero como ya no la voy a volver a ver no 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 ni mi esposo no voy a llevar mucho es mi esposo es mi esposo es mi esposo no 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 para los nervios, la cerveza ayuda a las articulaciones y los nervios, ayuda al nervio más nervioso el nervio más nervioso, se los vamos a morir todos, no solo ustedes van a morir, ustedes no me digan que solo yo tengo nervios todos van a morir, yo voy a morir cuando aquel de arriba me diga pero si estoy en casa, no se han dado, no se han dado, no se han dado, no se han dado, no se han dado usted está buscando su muerte, no se han dado, no se han dado nada que le están aleñados doña Betty, doña Betty le va a decir que está diciendo que se va a morir, ustedes la van a morir ahora viene el patrón bueno ahora te refiero mejor que me daban así yo? hay una silla, así con mucho gusto me hacía me levanto este, yo venía a ver que me regalas en mi cara, que es lo que andas hablando ¿cuál es tu peticación de culo que tardas? yo no te ando pelando entonces quien es la que sale ahí en los videos quien a que sale ahí en los audios cuando haces libres, quien es entonces? tu reemplazo por eso vine yo a que me lo digas, yo no vine a pelear a Marvin porque de Marvin no estamos hablando yo no vine a pelear a Marvin vengo a pelear que por qué repisados, tirar la mierda cámaras, que no me lo decís a mi que cuando la mire le voy a hacer esto, le voy a hacer el otro aquí me temes que he hablado yo? decime que he hablado yo? decime que he hablado yo? que he hablado yo? si a vos te queda el saco bien puesto entonces en mi tiktor yo puedo porque vos decís que yo soy una puta todas somos putas porque todas somos putas? porque si? acaso que no tienes hijos? claro que si, pero no me comparo con vos como vos andas puteando con los hombres y me has visto? en los videos esta mamacita en los videos esta entonces por que vos no te echas tambien? porque a mi no me van a ver ninguno de estos tampoco en los videos me van a ver que y que le están jugando las cosas a los hombres como vos, que puta yo tengo dignidad mamacita y disculpa y que si soy puta yo soy puta fila no como vos puta barata por eso te digo tienes algo decímelo aquí y usted no se vaya a meter ni ustedes ni uno de ustedes se vayan a meter decímelo pues tienes algo que decímelo aquí estoy porque no quiero que el día de mañana vayas a venir y vayas a estar tirando el tiktok porque yo si oíste? oíste? ya tuve mi sangre ya tuve la sangre ya no se metan no se metan no se metan porque van a decir que se metieron no no sueltenla sueltenla vamos a ver que bien puesto tienen los ovarios una pizarra ya déjame andar chingando por favor porque yo no te ando chingando oíste? yo no te ando molestando no yo no la conocí pero primera vez que estamos aquí de frente a frente pero tampoco voy a dejar que se estreme ¿que se siente? decime que se siente ir a chingar una fiesta decime sueltenla sueltenla dale pues cuáles son tus brincos? me brincabas aquí estoy mira aquí ya estoy estamos una a una esta es tu despedida vaya yo te daría estar así mami no me busques porque me vas a encontrar mamacita no me busques porque me vas a encontrar habla pues no quita un brinconcita en los videos pues en el tiktok habla pues ¿que tienes que decir? defendete defendete mirame bien de todos modos yo no ando peleando a marvin ahí está marvin yo no ando peleando a hombres yo ya te dije yo no ando peleando a hombres yo por eso es que yo me voy a separar para que vos vivas feliz con él es que yo ya no vivo con marvin yo ya no vivo con marvin yo claro se lo dije un día a ella que se lo regalaba porque ella me preguntó me hizo una pregunta anoche que si yo vivía con marvin todavía y yo le dije que no yo se lo regalo yo se lo dije aquí que marvin no tiene nada que ver en esto lo que yo estoy peleando que quiero que vos me lo digas en mi cara que puta es lo que andas diciendo en tiktok en los videos de mi por eso te digo pero lo único que dije fue que me pagaron en mi tío mami son unas perritas que puta como ladran en los videos puta pero cuando me tienen enfrente que? que? agachan la cara agachan la cara agachan la cara vaya decíselo a ella como nunca viene ella o nunca nunca ella va a andar sola que bueno fuera que solita no hubiera la señora que bueno fuera eso de que sea mayor o que sea anciana que puta me importa a mi a mi no me importa decíselo a ella pues si algún día voy a tener la oportunidad y se lo voy a decir así como tengo la oportunidad ahorita aquí de estarse diciendo la voz claro bueno yo le voy a decir una cosa a ustedes dos si ustedes dos no se pueden chocar porque se fueron a poder denuncia ya no sé yo no sé por qué están así peleando disculpe que me meto yo en eso por qué están peleando pero es ella la que anda buscando problemas Nora es ella es ella si a mi no me chingan yo estoy tranquila porque yo ando molestando a la gente hombre mira usted que yo ando molestando a la gente no yo ando buscando problemas no soy de esas mujeres como ella que ando buscando problemas no soy problemática es que miren pues yo no puedo y si me gusta me encuentra yo respondo porque yo no me voy a quedar callada que puchicas quien se va a quedar callado pendeja de que se quede callada yo te voy a decir una cosa si vos tal vez hiciste un tiktok no sé dedicándoselo a la carina no sé de que onda va yo te voy a dar un consejo de hoy en adelante mejor basura que dejas ya no la vuelvas a frenar y deja que se vaya deja que el viento se la lleve si vos decís que ya no querías a Marvin no pudiste vivir con Marvin porque Marvin te pegaba Marvin te hacía esto te desprecia ahí deja ya no se estira mejor buscate otros unos te desprecian otros te van a apreciar más te lo digo ya no la estés molestando a ella ella también dejó a Marvin ¿por qué? porque tampoco Marvin puede ser feliz con ella entonces lo que le cae mal a ella también es que también yo no sé yo no eviso tu tiktok porque a veces yo casi no me meto en cuidado no si ella como ella te está diciendo que vos ya no le hagas nada así te evitas problemas con ella con todo es que yo me voy a alejarme para tener problemas yo no ando viendo tu cuenta tiktok las seguidores que me llaman a mi me dicen mire Karina como se va a dejar que ella que esa puya así ande diciendo de usted eso entonces ellas mismas descargan los videos y me los mandan yo no me interesa meterme en la cuenta de ella me interesa me interesa a mi me han mandado también este video así en message no me interesa de nadie va pero si la verdad que si eso si yo no sé ustedes aquel día se dieron penca yo no sé qué onda pasó yo no estaba en ese momento ya de último y la verdad que yo no sé qué es la cuestión y esa es otra de las cosas que quería decirte yo a vos que andas diciendo de que Marvin que Marvin te había pegado de doña Nora ahí está el video mira en ridículo quedaste porque antes de que el video se publicara y hiciste su nivel ay si porque doña Betty me pegó o no lo dijo si doña Betty cuando dijo que usted le había pegado que Marvin le había enterrado y Marvin también le había pegado vaya cuando se publicó el video a mi me mandaron a decir eso cuando se publicó el video la gente se dio cuenta y que dije yo deje que ella hable que ella ladre todo lo que quiera ladrar de todas maneras hay evidencia hasta el video que quien la pilló fui yo no fue Marvin no fue doña Betty no fue la Nora porque hasta que la Nora te había pegado ahí entonces antes de hablar mira pues te voy a dar un consejo antes de hablar mejor edite un poquito analizar las cosas porque uno antes de hablar y si no sabe las cosas no habla que opina doña Betty habla doña Betty habla voy o calla para tiempo venga doña Betty tiene ganas de hablar va entonces que habla doña Betty todo lo que lo encalladito usted ya la conoce va porque al rato menos le deja ir uno a usted cuando está así ya lo sabe por experiencia va lo dice pero que están pidiendo por eso madre yo no se como usted puede es tu vida es su casa verdad no se como puede tener metida a esta mujer usted aquí sabiendo como tiene hasta la madre en el pulgado su hijo no le va a doler usted mañana que sus hijos se lo viven por ella mira pero que la verdad que yo le voy a decir algo yo no se va también Marbe que si un poco culpa también Marbe otra porque a veces Marbe mucho le pegaba a ella porque ella me dijo a mí yo no sabía nada me dijo sabe por qué yo yo todavía le dije Sara porque fue puta te vas a la mierda vos vos te iba y te venía te dije o no te dije si o no Sara te dije o no mira pero porque vos fuiste brutal vos habías estado en tu casa en tu hogar en tu casa le dije que te costaba vos mira Marbe veate que ya no voy a hacer eso ya no voy a hacer el otro no va a ser que otra otra me lo va a quitar eso fue lo que yo le estaba diciendo te lo dije yo no Sara vaya entonces ya viene la Sara me dice sabes que doña vete sabes por qué yo me iba porque Marbe mucho me pegaba mucho me pegaba y Marbe me dijo a mí que le pegaba porque no le cocinaba no le lavaba y lo insultaba lo maltrataba mira pues mamá yo le voy a decir una cosa a usted a veces se deja llevar por la Sara mire que fue la llamada que recibí yo ayer de que si yo no me presento allá al juzgado que va a pasar me van a poner una orden de captura va todo que por la culpa de la Sara va yo que tengo que ver ya ahorita con la Sara tengo dos meses ya que me separé de ella va y por eso yo de una vez dije que ya no la quería ver ni en pintura y no la quería estar chingando porque la verdad yo no quiero problemas lo más que más me cae mal a mí lo más un problemita a la policía a la policía a la policía usted mire usted hace más por ella que por mí eso a mí me enoja no tampoco tampoco vos dejaste hablar vos también yo no estoy diciendo nada ni de ella ni de ninguna de ninguna yo no estoy mencionando eso disculpa que te estoy diciendo yo no estoy mencionando esa mierda también acuérdeme lo que te voy a decir mire usted está diciendo que yo le pegaba a ella ella me lo dijo a mí pero usted le pegue más a ella que a mí hola